DJ Aguimix Anda enséñame, enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte tu besón Por conquistar media día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumpes las promesas Como guías nuestros pasos cada día Enséñame Enséñame A no mentir como no mentir como no mientes tú A no envidiar como no envidias tú A ahogar las penas como lo haces tú A compartir la dicha como tú Tal igual que tú Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte tu besón Por conquistar media día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumpres las promesas Como guías nuestros pasos cada día El amor Es algo bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía Te lo vi ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Me parece que algo ya no va más Pues cambiada estás No me miras igual Te conozco bien No me quieres hablar Y sé por qué Y sé por qué Me parece que Te debería dejar Hace tiempo que Esto no vale más Pero te lo juro Es la última vez Ya lo verás Me equivocaba Me equivocaba al pensar Que me amabas Que cambiarías Sintiéndote mía Todas mentiras 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 No más Tienes abierta la puerta Si quieres Si quieres Yo no haré nada Para retenerte Sigue tranquila Que yo sé muy bien Lo que haré Me parece que Yo también me cansé De aguantar las cosas Que no debiste hacer Mas no te preocupes Yo lo entiendo muy bien Y déjame Me parece que Te debería dejar Hace tiempo que Esto no vale más Pero te lo juro Es la última vez Ya lo verás Me equivocaba Al pensar Que me amabas Que cambiarías Sintiéndote mía Todas mentiras 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 No más Te equivocas conmigo Si piensas Que yo tengo Otra amante Si piensas Que me enredo En otros brazos Si sos mi alegría Mi sueño mejor Por Dios Por Dios Créeme Sin temor Eres mala conmigo Si dices Que otras manos Me acarician Si dices Que me entrego A otro cuerpo Si me amas Tu cruel pesadilla Se irá Y no Morirá La pasión Tus celos enfermos Matarán Nuestro amor Tus celos Ingenuos Ingenuos Alejan al cariño Solo dan desilusión Tus celos son vagas Que atraviesan mi ser Y me hieres No entiendes Ya basta de pensar En esa amante De papel De papel De papel Chiqui Aguenex Dime por qué Hoy tu mirada vuela Atravesando la noche Te siento lejos de mí Quiero saber por qué Tú me dirás Tú me dirás No te preocupes No es nada Mis pensamientos Estaban Junto a ti Bésame Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Te quiero Amame Amame Y luego Y luego Repíteme hasta enloquecer Te quiero Sonreirás Y volverá De nuevo Ese silencio Que duele Y tras la noche Vendrá Un nuevo amanecer Se perderá Esa pregunta en el aire Y cuando muera la tarde Volverá Bésame Ya sabes que por ti daría hoy La vida Mírame Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Mírame Amame Y luego Y luego Repíteme hasta enloquecer Te quiero Vida, hoy tengo que dormir bajo la cama Arriba duerme el monstruo de tu hermana En esta casa, ¿cuál es mi lugar? Nena, si yo vuelvo temprano siempre es tarde Tu genio a cualquier hora está que arde En la vereda tengo que esperar No te hagas rogar Decime andáte ya Si todo está igual Desde hace un año atrás No te hagas rogar Decime andáte ya Si todo está igual Desde hace un año atrás Nena Ha desaparecido mi camisa Mi cena que era una porción de pizza Tu hermana se comió hasta el tenedor Nena, por la mañana va siempre al mercado Si vos querés te espero en algún lado Yo quiero ser tu novio una vez más No te hagas rogar No te hagas rogar Decime andáte ya Decime andáte ya Si todo está igual No te hagas rogar Desde hace un año atrás Desde hace un año atrás Y no te hagas rogar Despierto cada mañana pensando en ti Noo hasta ahora No basta para estar al vivo Recuérdame La sangre en mis venas Pide volverte a ver Pero el silencio me dice Ella se fue Me gusta pensar en vos para recordar Los sueños de amor que me ayudabas a armar Volábamos de la mano mirándonos Bastaba que hubiera un mundo y nosotros dos Pero si no estás conmigo soy solo una sombra de lo que era vida Yo que fui gota de miel que corrió por tu piel embriagando tus días Pero si no estás conmigo soy solo una sombra de lo que era vida Yo que fui gota de miel que corrió por tu piel embriagando tus días Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el cabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu faldón de cero Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Estar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada, obro y vida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo una fija De mañana a tarde o noche y no hago dieta Y ese amor te alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor irá a ser de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Con comida y bebida, la justa medida Hombre que sabe querer Sabe cómo querer a su mujer El hombre que sabe querer Sabe cómo querer a su mujer DJ Agui Mix Está sentado como siempre en el bar Mirando hacia la calle las mujeres pasar Lo envuelve en los recuerdos, no lo quiere pensar Que ahora ya está grande Que los años se van La noche, las mujeres y los juegos de azar Son parte de su vida y no los puede olvidar Ahora es maduro, es un hombre de edad Aún se siente un lobo y nada lo cambiará Fuiste un playboy maestro de la noche Viejo lobo, viejo lobo Aventurero rompe corazones Viejo lobo, viejo lobo Estás cansado y a pesar de todo Viejo lobo, viejo lobo Quieres vivir la vida como un lobo Viejo lobo, viejo lobo Estoy cansado de morir así Quiero volver a ser tu hombre alguna vez Quiero tirarme al río de tu amor Sin salvavidas con el corazón Jugar con fuego una vez Y si me quemo déjame Mi vida es mía Y pegaré la vuelta, mi amor Estaré al lado tuyo como ayer Y pegaré la vuelta, mi amor Estaré al lado tuyo como ayer Estoy tirado en la cama con mi mente en ti Mi muñequita traviesa que has hecho de mí Lo que había jurado renunciar al amor Otra vez me ha atrapado Soy la culpable en la cama con mi mente en ti Y me ha atrapado en la cama con mi mente en ti Y me ha atrapado en la cama con mi mente en ti Y por una vez más No te preocupes todo eso es normal Mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo poses, gestos, caras y bocas Etcétera y tal Cabello pop, punk, rock and syntax Portada de revista o de televisión Pero tú sabes bien lo que hacer Para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual En el verano ese anunciado es total Estatudia no cabe la medida normal Me avecina ese show, ese escote, el contenido ideal Entonces llegaste, me acercas, me abrazas, me besas Y de nuevo late mi corazón Y me altero y me entrego y te quiero Y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, sex, sexual Sex, sex, sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, sex, sexual Sex, sex, sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual No vale la pena que llores ahora No vale la pena, ya pasó la hora Si a tu mismo juego también yo he jugado No veo por qué lloras y esta vez gané No vale la pena que llores ahora No vale la pena, ya pasó la hora Hoy mi corazón ya rompió las cadenas Y soy un hombre libre para decidir No, no, no vale la pena No vale la pena No vale la pena No te necesito, ya tengo temor No, no, no vale la pena No vale la pena No vale la pena Mentira A un amor viejo nunca se lo olvida A un amor viejo siempre se lo cuida Para que traiga una nueva ilusión Mentira A un amor viejo nunca se lo olvida Por eso siempre llevaré mi vida Aquel recuerdo que dejó tu amor Mentira Mentira No crees nada de lo que te dicen En el amor no fuimos aprendices Amantes fuimos Y mucho más Mentira Mentira Yo sé que nunca pudiste olvidarme Porque tampoco yo pude olvidarte Porque lo nuestro fue amor de verdad Mentira A un amor viejo nunca se lo olvida A un amor viejo siempre se lo cuida Para que traiga una nueva ilusión Mentira A un amor viejo nunca se lo olvida Por eso siempre llevaré mi vida Aquel recuerdo que dejó tu amor Mentira 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 Mentira, a un amor viejo nunca se lo olvida A un amor viejo siempre se lo cuida Para que traiga una nueva ilusión Mentira, a un amor viejo nunca se lo olvida Por eso siempre llevaré mi vida A aquel recuerdo que dejó tu amor